Queremos platicar con ustedes de nuestro año 2022 Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy estamos listos para irnos a hacer brunch Con los compañeros de clase de Hayato Nos invitaron y es la primera vez que yo los voy a conocer a todos Y estoy algo nerviosa, espero caerles bien Vámonos Hoy es un día súper bonito Está fresquito pero hay sol Así que no hace calor ni hace frío, me encanta Más o menos Muy bien Oigan y vamos a ir a una cafetería o panadería francesa Que hay aquí en Monterrey La verdad hemos probado los pasteles de ahí Y nos encantan, son deliciosos Pero sí, es muy rico Pero aparte hay una cafetería Nunca hemos ido a la cafetería, es la primera vez que vamos He querido ir ahí desde hace meses Así que estoy emocionada de ir a comer brunch ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero vivir aquí ¿Aquí vives? Es Monterrey Aquí, aquí, esta colonia Qué bonito Se ve algo cara Ah, guau, no sabía Vamos, creo que se entra por aquí Ah, ahorita Vean qué delicioso se ve mi toast de salmón Hayato se pidió un chocolatín Siempre Buen provecho Y nuestro postre Y trátimas Ah, qué padre Les presento a Lesslie Ella es la maestra de español de Hayato y gracias a ella Hayato Abre Español Sí, gracias a Lesslie Gracias Por ser una buena maestra Es muy buena estudiante Gracias Hace... Ve todo el español Demuestrales que eres bueno, dale ¿Qué? Diles Es buena luna Gracias Para mí es fácil enseñar porque es buena luna Sí Próximo año Seguimos Vamos a hablar coreano Es que está estudiando coreano desde España Fighting Coreano Suerte con el español y suerte con el coreano Sí Gracias Oigan, ya terminamos el cafecito con los amigos de Hayato Nos divertimos mucho, ya eran muy bien tus compañeras Sí Porque mis compañeros Sí, son muy divertidas Y tu maestra también muy linda Ah, sí Y es la primera vez Me gusta mucho, entramos coreanos también Ah, sí, tuvimos un tema en común de qué hablar Sí, es la primera vez que yo la conocía Sí Sí, sí Y ahorita estamos aquí en un parquecito que se llama Rufino Taballo Nos gusta mucho este parque Sí Sí Mi parque favorito En Monterrey Yo creo que es Sí, yo creo que el mío también Ajá Hemos venido varias veces aquí a hacer picnic Nos gusta Sí Y también Mi perita Prim Ah, sí Vino aquí Hasta Prim vino aquí Le ladró a todo el mundo Y ella se divirtió mucho Sí, sí Nos hizo pasar vergüenzas aquí Así Le perdió con otros perritos Sí Pero ella se divirtió Que es lo importante Sí Y oigan, hemos venido aquí porque queremos platicar con ustedes de nuestro año 2022 Queremos hacer como una recapitulación de todo lo que sucedió este año porque sabemos que no estuvimos muy activos en este canal Estuvimos nueve meses sin subir videos y recién hace poco regresamos así que queremos contarles un poquito de todo lo que pasó este año en nuestras vidas Sí Sí Queremos compartir nuestra vida a ustedes, sí Y también queremos saber la vida de ustedes Ah, ¿también quieres saber qué pasó en sus años? Sí Ok Ya en enero, primero de enero, ¿qué hicimos? El primero de enero llevamos a pasear a Prima al parque en Tampico, eso fue lo primero que hicimos en enero, pero lo más importante de nuestro 2022 fue que en enero nos mudamos a Monterrey Sí Pero, pero, espera, yo recuerdo un momento que comí cochinita por primera vez Ah, y se fue la luz ese día aparte Sí, y me encantó mucho Sí La cosa más relevante de Hayato fue que en enero conoció la cochinita, la descubrió y hizo hasta ahora uno de sus platillos mexicanos favoritos Sí 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 Me acuerdo que mi mamá compró taquitos de cochinita Ajá Y desde entonces te gustaron mucho Sí Sí, perdón, perdón, sí Y en enero, sí, más importante es mudanza, sí, a Monterrey, sí Sí, sí, sí Iniciamos el año mudándonos a Monterrey en un día muy lluvioso y muy frío Sí, la verdad, el clima fue muy feo Sí 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 Y creo que todo, todo indicaba que esa no era la casa donde teníamos que vivir Sí Como que la naturaleza era así de que ti 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 ti, alerta, alerta, ahí no mija, pero ahí nos fuimos a meter de todas maneras Sí, eso fue lo más relevante del mes de enero, la mudanza Sí Yo creo que un poco caos en enero Sí Un poco, mucho caos, porque en febrero siguió el caos, de hecho Sí, más caos En febrero era más, más, más caos, sí, es cierto Sí, de hecho, febrero fue el mes donde de verdad dijimos, wow, o sea, de todo nos pasó enfermedades, este, robo, este, mala suerte, caídas, golpes, peleas entre nosotros Sí Creo que febrero fue el mes que más nos peleamos, pero nuestra relación en toda la vida Sí, en febrero hay muchas cosas que celebrar Ah, sí, también Mi cumpleaños Nuestro aniversario Nuestro aniversario Varentine Sí Y no celebramos nada este año Sí, había muchas cosas, pero sí Lo único que celebramos fue tu cumpleaños y fuimos a un sauna ¿Sauna? No es un sauna, es un onsen, como un onsen, que hay cerca de aquí de Monterrey Y ahí todavía estaba más o menos la cosa Sí Pero ya después de eso, uff, no, 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 muy mal todo Y también fuimos a Cuernavaca para hacer la boda De mi prima, mi prima se casó en Cuernavaca Y en la carretera nos caímos en un hoyo Sí Y sobrevivimos Ahí tiene el golpe nada más el coche Sí En febrero todo caos, caos, caos Sí, es un mes difícil, digamos Ajá, sí, ajá Y luego en marzo buscamos un nuevo departamento Porque donde estábamos teníamos muy mala suerte Y yo estoy convencida de que había un fantasma acosándome Ya les conté todo en mi canal de Hello Tania Chan, de verdad Horrible la experiencia en esa casa con ese vecino Y entonces en marzo fue cuando decidimos salirnos de ahí Y empezamos a buscar un nuevo departamento ¡Otra vez! Sí, sí A su fiesta Y hubo una piñata de popom puri Ah, sí Yo me acuerdo porque me gusta mucho Sanrio Ajá Y también empezó mi clase de español Ah, sí, sí En marzo ¿Sí? ¿Ya? De marzo Productivo, digamos Poquito mejor Poquito mejor Poquito mejor que febrero Ajá Me acuerdo que también mi amiga Mariam nos hizo una limpia A nosotros y a la casa por la mala suerte que teníamos Limpió la casa con copal Sí Y eso ayudó un poco Y en abril Ajá En abril sí fuimos a Chihuahua Sí En Semana Santa Ajá Nos invitaron una semana a Chihuahua Chihuahua Conocimos varias ciudades en Chihuahua Sí ¿Qué fue lo que más te gustó de Chihuahua? Ah, mis compañeros ¿Tus compañeros de ciudad? ¿Ciudad? Ajá Mmm Batopilas Sí, a mí también Batopilas Sí Y dimos fiesta de Semana Santa Ajá 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 Sí Entonces es difícil que llegue comida y agua Entonces nos dijeron no hay comida ni hay agua pero hay cerveza Sí Y había cerveza de Cate de la Roja por todos lados Que no hay agua pero la cerveza no se va a acabar Sí Fue divertido ese viaje Me encantó mucho Sí Creo que de los viajes que hicimos este año Chihuahua fue mi favorito ¿Ah, sí? Sí Muy bonitos los paisajes, nuestros compañeros de viaje, las ciudades que visitamos Nos gustó mucho Ajá Sí, la verdad Y también en abril nos mudamos a la casa donde vivimos ahora Sí Sí, sí, sí Y ahí ya todo mejoró Ajá Una vez que nos mudamos después del extraño incidente del lavabo de los señores de Total Play Porque fueron a instalar el internet los señores de Total Play y yo no sé cómo el lavabo terminó roto, destruido Sí, eso fue el último extraño que nos pasó Cada mes había un accidente Sí, o sea, cada mes Una vez Hayato hasta se fue a la escuela con una llanta ponchada, háganme el favor El coche estaba así, ladeado y Hayato manejando como si nada Hasta que la del coche de al lado le dijo de que, oye mijo, tu llanta Sí, 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 sí Estaba manejando Hay muchos topes y baches Por eso Gracias a Dios llegó sano y salvo ese día a la casa Y ya llevamos el coche a que le arreglaran la llanta y todo bien Ajá Pero sí, o sea, cada cosa que nos pasó en lo que fue febrero y marzo Y ya en abril todo estaba tranquilo Sí, sí, sí Y en mayo siguieron las cosas tranquilas Mejoraron mucho Y de hecho vino mi familia a Monterrey a celebrar mi cumpleaños Sí, partimos un pastelito ahí en la casa Y lo mejor de mayo es que Prim vino de viaje a Monterrey Vino de visita por primera vez en su vida a Monterrey Y le gustó mucho Y fue cuando vino a este parque Mucha experiencia Turin Pero y muchas experiencias nuevas Ajá Sí, sí Fue muy divertido Sí La gente mucho amable Sí La verdad nos gustó muchísimo ese evento Creo que de todos los eventos a los que yo he ido Ese ha sido mi favorito Ah, sí Sí, sí Muy muy bonito Estamos esperando ya el próximo año para ir otra vez Sí Sí En junio ¿En junio qué hicimos? En junio En junio En junio Ya terminó mi clase Ah, ok Nivel 1 Y después fuimos a Tampico Ah, sí Ajá Fuimos de visita a mi pueblo Sí Y anduvimos en kayak Ah, kayak Sí Con toda la familia Sí Y el mar, la playa de Tampico se comió los lentes de Hayato Ajá Los perdió Ah, sí, sí, sí Y fue la graduación de mi hermanita Ah En junio también viajamos de nuevo a Guadalajara Guadalajara Porque mi hermana vive allá Y fue su graduación de la universidad Y estoy muy orgullosa de ella Lloré ese día Sí 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 Fue su entrega de papeles Y su fiesta de graduación Sí Luego julio En julio fuimos a Corea Corea Después de 3 años sin ir a Corea Regresamos por fin Es un país muy especial para nosotros Ahí nos conocimos Sí Tenemos muy buenos recuerdos de Corea Sí Sí Comimos mucho Mucho Sí Mucho en serio Sí Y vimos muchos amigos Ah, sí 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 También muchos lugares Ajá Hicimos Taekwondo inclusive Sí, la verdad es que fue un viaje muy bonito a Corea Creo que es Y teníamos muchas ganas de ver a nuestros amigos Y hasta hicimos actividades nuevas como Taekwondo Sí, 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 sí Y yo lo hice mejor que Hayato, eh El Taekwondo Ya, ya, ya Sí, sí, sí Sí Y luego en Agosto Regresamos ¿Y qué creen? A mí me dio COVID Sí Sí Sí, entonces tuvimos dos semanas encerrados en la casa A mí me dio un montón de calentura Se me fue el gusto y el olfato Igual que a Hayato cuando me dio COVID, ¿no? Sí Y él no se enfermó Él no se enfermó de COVID Y pues no hicimos mucho ese mes porque yo me enfermé Descansamos mucho Sí En Agosto, sí Sí, teníamos que descansar de hecho, sí, sí, sí Y en Septiembre En Septiembre seguimos descansando Sí No, no, no empezaste tú otra vez clases en Septiembre o cuándo comenzaste clases? Agosto Ah, en Agosto, otra vez regresaste a la escuela Sí Ah, ok Ah, en Septiembre fuimos a Tampico Ah, otra vez Sí Sí Es el día de la independencia Sí Mi mamá hizo pozole Ah, sí Y fuimos allá a la pachanga A dar el grito en familia Y creo que fue lo único relevante que hicimos en Septiembre No me acuerdo de qué más hicimos en Septiembre Seguramente tuvimos muchas reuniones con amigos Y seguimos viendo cafecitos Y bueno, eso fue en Septiembre Y luego en Octubre fue cuando sí fuimos a Chipingue Chipingue, por sí A principios de Octubre Ajá Y Kayato casi muere en Chipingue Casi se me desmaya Sí Por no hacer ejercicio Porque no le gusta hacer ejercicio Y yo sí hago ejercicios todas las mañanas Pero pues él no Sí Y había muchas marbosas Ah, sí Ajá Y también fuimos a un festival que se llama Pumpkin Dash Ah, Pumpkin Dash Sí, un festival de otoño Más bien de Halloween Sí Que hacen aquí en Monterrey Les mostramos todo en un video, de hecho Sí Hicimos muchas experiencias en Monterrey Sí Sí Nos lo pasamos en Monterrey en Octubre Ajá Vimos a muchos amigos Nos divertimos mucho en Octubre Sí En Noviembre fuimos a Tampico otra vez Ah, fuimos a la boda Ah, fuimos a la boda de Rosa Sí Nos invitó Rosita, la hermana de mi mejor amiga A su boda Fue un viaje express Nada más fuimos a la boda y nos regresamos a Monterrey Y este Fuimos a esa boda Y también fuimos a hacer glamping Ah, sí Gramping Sí, estuvo muy bonita esa experiencia en el glamping Sí ¿Más? En Noviembre ya estabas tú en el nivel 3 de español también, ¿no? Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Ajá Y ya Ya Noviembre ya Sí Hicimos pocas cosas en Noviembre porque estuvimos más que nada, pues, disfrutando de la vida cotidiana o diaria aquí en Monterrey Sí Y luego, ahora en Diciembre Diciembre Comenzamos el mes con Lustopía, me parece que fuimos Ah, sí, Lustopía Ajá, a ver la iluminación navideña aquí en Monterrey Muy bonita Muy bonita, es la primera vez que íbamos, nos gustó Sí Y también hemos tenido varias reuniones Ajá Nos invitaron a Podaca a comer Ajá Ajá Los amigos coreanos de Hayato siempre nos invitan a su casa Y nos hacen comida coreana, deliciosa Sí Sí, sí, sí Eso pasó varias veces en el año Sí Ah, también posada Ah, tuvimos posada navideña también, sí es cierto Sí Es la primera vez que tenemos una posada en Monterrey, de hecho Sí, sí Y nos tocaron muy buenos regalos en el intercambio Ah, en el intercambio Sí Y en general la verdad es que el 2022 ha sido un año bastante divertido Hemos hecho muchas cosas, los dos hemos tenido muchas nuevas experiencias Sí Creo que este año, estos 6 meses, hay muchas experiencias Mucho Pero en ese año, hay un poco de tranquilo, y un poco de Monterrey Sí Monterrey Senfal Sí Sí, 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 sí Y como que empezamos el año así de que Porque también, o sea, lo que fue 2020 y 2021 hicimos muy pocas cosas por lo mismo de la pandemia Y como que este año se relajó un poquito el tema de la pandemia, entonces allá tú y yo salimos así de que disparados a disfrutar y a viajar y a hacer muchas cosas Ajá Sí, sí, sí Entonces fue un año bastante divertido Sí Y también en octubre se nos olvidó decir que regresamos a este canal Ajá, ya lo que Sí Wow Y de verdad queremos darle las gracias a ustedes por ver nuestros videos, en serio Nosotros hacemos videos como muy tranquilos y de nuestro día a día y les compartimos muchas cosas Y de verdad, la respuesta que hemos tenido de parte de ustedes ha sido muy buena Porque estuvimos inactivos nueve meses y ustedes nos volvieron a recibir con los brazos abiertos Así que de verdad, muchas gracias por apoyar nuestro canal, por ver nuestros videos, por dejarnos comentarios bonitos Se los agradecemos un montón Así que esperemos que el próximo año sigan apoyando nuestros videos Nosotros tenemos muchas ideas y cosas que queremos compartir con ustedes Así que por favor, síganos apoyando Esperemos que su 2022 también haya sido un año muy bonito Que hayan tenido muchas nuevas experiencias y aprendizajes así como nosotros Muchas gracias por ver nuestros videos siempre Y espero que disfruten mucho en 2023 también Sí Sí, de verdad, muchísimas gracias Les mandamos un abrazo hasta su casa con mucho cariño Esperemos que tengan un excelente fin de año y un excelente inicio del 2023 Les deseamos todo lo mejor en este nuevo año Y si les gustó el video por favor no olviden regalarnos un me gusta Compartirlo con sus amigos, suscribirse y activar la campanita para que Youtube les informe cada que subamos un nuevo video Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Feliz año nuevo! ¡Nos queremos mucho! Adiós Adiós Adiós